Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos nosotros sabemos Aquí están invitados todos los niños Que quieran venir a participar con nosotros Y hoy entonces vamos a tener especialmente La visita aquí de dos niños Que vienen ellos para conversar con nosotros Para aprender también muchas cosas con Jesús Y para que también ellos nos vayan enseñando Las cosas lindas de Jesucito Bueno, vamos a hablar Primero vamos a presentarnos ¿Cómo te llamas vos? Preséntate vos y después tu compañerito Yo me llamo Fernando O'Jara Tengo 10 años y estoy en sexto grado En el sexto grado ¿Y de dónde venís, Fernando? ¿Dónde es tu casa? ¿En qué barrio? En Asunción En Asunción Ah, del barrio O'Jara ¿O no? No ¿De dónde? De barrio Obrero Barrio Obrero ¿Y de qué clubes o dos son? ¿De qué clubes o dos son? De eso Bueno, tenés 9 años ¿Y qué grado me dijiste? Quinto En el quinto grado Ustedes saben lo que significa la cuaresma Fernando, vos escuchaste hablar de la cuaresma Bueno, ¿y qué quiere decir la cuaresma? ¿Para qué es la cuaresma? Cuando Jesús pasó 40 días en el desierto Jesús que pasó 40 días en el desierto ¿Y vos qué sabés, José? De cuaresma ¿Qué quiere decir la cuaresma? 40 días, 40 años Jesús en el desierto Y ahora sobre todo Cuaresma significa 40 días que también la iglesia Nos propone ahora a nosotros Eso es lo que ellos hicieron antes Lo que hizo el pueblo de Dios 40 años dice que caminó por el desierto Y también dice que 40 días Jesús estuvo ¿Dónde? Estuvo también en el desierto ¿Verdad? Estuvo preparándose después para predicar Y bueno, así entonces nos presentamos Y ya le conocemos a estos niños Que hoy están con nosotros Está Fernando Y está entonces José Y nosotros, queridos papás y queridas mamás Vamos a abrir un poco Vamos a traer como siempre nuestra Biblia Y vamos a leer Y vamos a conocer lo que el Señor nos quiere decir Vamos a leer especialmente hoy Nosotros desde el Evangelio Como siempre de San Mateo Capítulo 17 al 28 Entonces Capítulo 20 del 17 al 18 Que vamos a compartir hoy Con estos dos niños Pero ustedes traigan ya su Biblia Que cada niño Que cada papá Que cada mamá Le enseñe a su hijito Para que pueda manejar la Biblia Y sobre todo para que podamos reflexionar Volvemos enseguida No se me vayan, queridos niños En Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Ñandellera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jehuí 10.59 casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio bíblico Modular Ñandellera Ñe Se llega el verano Se llega el verano Y también el calor No te podés quedar sin el termo Forrado en cuero De Ñandellera Ñe Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía El pan y el vino Son ahora el cuerpo Y la sangre de Cristo Nuestro Salvador Cuando esto sucede Es como si tú y yo Estuviéramos ahí mismo Con Jesús Cuando les dice A sus discípulos Que celebran esa ceremonia Es como si tú y yo Estuviéramos ahí Cuando él muere en la cruz Y es como si Estuviéramos también ahí Cuando resucita De entre los muertos La Eucaristía Es Cristo presente Él está ahí Literalmente Y por ello Ofrecemos nuestro amor Y nuestras alabanzas A la Eucaristía Como lo hacemos a Cristo Nos ponemos de pie Y rezamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Rito de paz A continuación A continuación el sacerdote O el diácono A lo mejor digan Dense fraternalmente La paz Este es el momento En que tenemos la oportunidad De saludar a nuestros hermanos Y hermanas en Cristo Los miramos Y los saludamos Dándoles la mano ¿Esto le agrada a Dios? ¡Claro que le agrada! Le encanta ver a sus hijos Tratarse bien entre sí Cuando recibimos la Eucaristía Deberíamos estar en paz Los unos con nosotros Fracción del pan Y luego rezamos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mientras oramos El sacerdote parte la hostia Y mezcla un trocito de ella Con la sangre de Cristo Después levanta la hostia Y el cáliz y dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme ¿Saben dónde se pronunció Esa frase por primera vez? La primera vez Se la dijo un centurión romano A Jesús Señor Mi siervo está muy enfermo ¿Podrías por favor sanarlo? Iré a tu casa a sanarlo Señor No soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarle La Biblia nos dice La Biblia nos dice que Jesús se maravilló Ante la fe de aquel hombre Comunión En ese momento que podemos acercarnos al sacerdote Y recibir la comunión Recibir a Jesús ¡Qué maravilloso! En silencio En silencio Con amor Regresamos a nuestros lugares Y damos gracias a Dios Por su amor y su perdón Luego El sacerdote limpia los utensilios Para asegurarse de que no quede en ellos Ni una gota Ni una migaja Del sagrado cuerpo de Cristo Y luego esperamos a escuchar Si hay algo más que quiera decirnos Después de eso Nos preparamos para recibir su bendición Despedida y envío Después Se nos envía Eso es lo que sucede al final No estamos ahí únicamente Para nuestra propia bendición Sino que así como Jesús envía a sus discípulos A dar ejemplo del amor de Dios a los demás También se nos envía a nosotros A hacer lo mismo Pero antes de irnos Manifestamos nuestro respeto al sacerdote Esperando a que bese el altar Y junto con sus ayudantes se retire A partir de ese momento Podemos retirarnos nosotros también En silencio y alegremente Para continuar sirviendo a Dios Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola, hola, hola Queridos niños Estamos volviendo ahora Espero que no se hayan Ya ustedes Dejado ahí De escucharnos Y de aprender Con Jesús algo Ustedes ya tienen ahí su Biblia Decíamos que íbamos a leer Aquí con José Y con Fernando La palabra de Dios Le vamos a dar a Fernando Que nos lea De la Biblia Y ustedes tienen también Su Biblia abierta Mateo capítulo 20 Desde el 17 En adelante Vamos a leer primero Una partecita Después vamos a comentar Con ellos Con ustedes también Y después así Vamos a ir siguiendo Cuando Jesús se dispuso A subir a Jerusalén Llevó consigo Solo a los doce Y en el camino Les dijo Ahora subimos A Jerusalén Donde el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Ya lo escriba Ellos lo condenarán A muerte Y lo entregarán A los paganos Para que sea maltratado Azotado Y crucificado Pero al tercer día Resucitará Muy bien Entonces hasta ahí Leemos Una primera partecita Lo que Fernando Nos está leyendo Desde San Mateo Decíamos el capítulo 20 Desde el versículo 17 Aquí es el anuncio Entonces de Jesús Que va a tener Que padecer Dice Que va a tener Que morir Cuando Jesús Se dispuso A subir a Jerusalén Llevó consigo Solo a los doce ¿Vos escuchaste Hablar de Jerusalén Alguna vez? ¿Eh? José ¿Eh? ¿Jerusalén? No Nunca Entonces Aquí sin embargo Jesús nos cuenta ¿Verdad? Y entonces Todos ustedes Queridos niños Que seguramente Que nunca habrán Escuchado hablar De Jerusalén Pero ahora Escuchamos Que la palabra De Dios Nos dice Que Jesús Se va hacia Jerusalén Y yo les voy a explicar Y te voy a explicar José Jerusalén Sobre todo Es la ciudad La capital Allí Donde ¿Eh? Jesús Se fue con sus discípulos Y Jesús allí Fue crucificado Allí Jesús Murió Por eso Que Jerusalén Es muy importante Pero en toda la Biblia Siempre Siempre Jerusalén Fue la capital De Israel Es decir Una ciudad Muy importante Y Jesús dice Que se va Hacia Jerusalén Y se va ¿Con quiénes se va Fernando? Con sus doce discípulos Muy bien Es decir Que Jesús tenía Como un equipo ¿Eh? Un equipo De sus amigos Y él se va Hacia esta ciudad Que es tan importante Y dice Que cuando Jesús Se va caminando Con estos doce Amigos suyos Les dice lo siguiente Ahora subimos a Jerusalén Donde el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas José ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús va a ser entregado Dice ¿Eh? A los sumos sacerdotes Y a los escribas ¿Qué va a pasar con Jesús En Jerusalén? Le van a matar Muy bien Esa es nuestra historia ¿Verdad? Nosotros decimos Que estamos En el tiempo De cuaresma ¿Verdad? Y cuaresma Decimos que es El tiempo De reflexión Sobre todo Para poder convertirnos ¿Qué es lo que a nosotros Verdaderamente nos convierte? Cuando sabemos Que Jesús nos ama tanto Y dice Lo que dice aquí José Se van Directo a donde? A Jerusalén Y ahí Jesús va a Morir por nuestros pecados Y después continúa La palabra de Dios Y nos dice Que va a ser entregado A los sumos sacerdotes A los escribas Ellos lo condenarán A muerte Ahí está ¿Viste que Jesús entonces Va a morir en Jerusalén En esa ciudad tan importante? Y luego otra cosita Dice Lo entregarán a los paganos Para que sea maltratado Azotado Y crucificado Tres cositas aquí Que Jesús por nosotros Porque nos ama Él tuvo que pasar Primero ¿Qué cosa? Maltratado Azotado Y crucificado ¿Qué quiere decir? Que alguien te maltrate Fernando Que alguien te maltrate ¿Qué significa? Maltratar ¿Qué significa? Tratar Que se traten mal Exactamente Te dan una patada Te escupen ¿Viste que a Jesús Le escupieron? Le golpearon Hasta le coronaron ¿De qué cosa? Por una corona Hablan también ¿Verdad? Sobre Jesús Bueno Muy bien Y díganme un poco Fernando y José ¿Usted alguna vez ya participaron Ya también en la televisión En algún programa de niños? Sí ¿Dónde participaste vos, Fernando? En un programa que se llama Que vivan los niños en Estados Unidos En Estados Unidos O sea, te fuiste a hablar en inglés ¿Así en inglés? No En castellano Sí Ah, o sea, era para los niños Que hablan español Castellano ¿Y vos, José? ¿Dónde participaste? En el mismo programa En el mismo programa ¿Se fueron juntos? Sí Ah, entonces ustedes ya están acostumbrados Por eso es que ustedes vienen aquí A hablar conmigo ¿Y les gustó? Sí ¿Qué es lo que más les gustó? Disney Disney ¿Y algo que te gustó más, Fernando? Lo mismo Disney ¿Disney también? Sí ¿Y eso dónde queda? ¿En Orlando? No ¿Y qué es Orlando? ¿Orlando es otro lugar? ¿Y qué hay en Orlando? Esa es Universal Ah Universal Orlando, sí Universal, bueno ¿Pero le gustó también el programa ¿O le gustó más Orlando y Disney? Todo le gustó Todo le gustó Ah Entonces Aquí Fernando y José Nos cuentan una linda experiencia también Ellos ya participaron de otros Programas para niños Pero en español Nada más y nada menos ¿Que dónde? En Estados Unidos Bueno Así es Queridos niños Si ustedes también quieren participar con nosotros Vengan aquí Vamos a participar Y desde ahí puede ser que se vayan también ustedes A Estados Unidos ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Y bueno Volvemos enseguida No se vayan queridos niños Volvemos con más Aprendiendo con Jesús Fundación Ñandeyera Ñe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener la evangelización A través de los medios de comunicación Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola niños, hola niños Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Hoy estamos en este programa que vienen a visitarnos Los chicos que incluso ya estaban en otros programas por los Estados Unidos No solamente aquí con nosotros en Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llamaba el programa donde ustedes participaron en Estados Unidos? Que vivan los niños ¡Que vivan los niños! Y bueno, ellos están viviendo aquí Vivitos y coleantes Bueno, vamos a leer otro Fernando Otro pasaje de la palabra de Jesús ¿Qué nos dice Jesús en esta oportunidad? Entonces la madre de los hijos de este video Se acercó a Jesús junto con su hijo Y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús Ella le dijo Manda que mis hijos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden Respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos Le respondieron Está bien Les dijo Jesús Ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que esos puestos son para quienes se lo ha destinado mi padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno, este es otro pasajecito que es continuación Queridos niños De lo que nosotros hemos leído anteriormente en el otro bloque Decíamos que era sobre el anuncio de la pasión ¿Dónde muere Jesús? ¿Dónde había muerto Jesús? ¿En qué lugar? En Jerusalén ¿Y Jerusalén es un lugar importante o un lugar que nadie conocía? Un lugar importante Muy importante Dios mismo había elegido ese lugar, dice, para revelarse Y ahora entonces, sigue ese pasaje Y viene la mamá de estos dos, Santiago y Juan Y viene a pedirle un puesto a Jesús Que nosotros queremos O yo quiero, dice la mamá Que mis hijos estén a tu lado Que sean muy importantes Y le hace esta petición Dice la madre de los hijos de los hebedeos Se acerca a Jesús Y se postró ante Jesús ¿Por qué será que esta mamá se postró ante Jesús? ¿Qué significa postrarse ante Jesús? Fernando Se puso frente de él para pedirle algo Para pedirle algo ¿Y por qué será que se arrodilla? ¿Qué te parece, José? ¿Por qué será que esta mamá se arrodilla? Frente a Jesús Porque Jesús es muy importante Jesús entonces, como ella y ellos le están viendo Y dice, este es un Mesías Este es un profeta Jesús entonces, queridos niños, atención Por eso esa mamá viene y le pide de corazón Y se postra y le suplica Y le dice, yo quiero que mis hijos estén Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Es decir, que le están pidiendo los puestos más importantes Porque Jesús es muy importante Jesús es el Mesías Y es por eso que esta mamá ¿Pero qué le responde Jesús? ¿Vos te acordás, Fernando? ¿Qué le responde Jesús? Le dice así Ustedes no saben lo que piden Exactamente Ustedes no saben lo que piden Porque es demasiado difícil Y ahí le hace una pregunta ¿Cuál es esta pregunta? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? ¿Qué te parece eso? ¿Qué significa esto? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Será que ustedes son capaces de qué? Él le pregunta si son capaces de beber el cáliz que él... Sí, ¿y qué quiere decir eso? ¿Deber el cáliz de Jesús? Que es algo muy... Importante Muy importante Y sobre todo que es algo muy... Difícil Difícil, claro Entonces eso le dice Porque Jesús, ¿cómo termina? ¿Dónde termina Jesús? Su vida Crucificado Crucificado En la cruz, imagínense Entonces cuando le dice Ustedes pueden beber de ese cáliz Ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo Entonces ustedes saben que Jesús terminó muriendo En la cruz Por nuestros pecados Y entonces por eso Jesús le pregunta ¿Ustedes son capaces? Y ellos le responden Ustedes dicen ¡Claro que lo podemos! Dice Enseguida ellos reaccionan Nosotros vamos a dar la vida también Así como vos Morí en la cruz Nosotros vamos a pelear también Pero después Jesús le responde de otra manera Está bien, dice Ustedes Bueno, está bien Van a beber de ese cáliz De mi amargura De mi dificultad Verá que yo voy a hacer Pero sin embargo Escuchen bien Le dice A Santiago y a Juan En cuanto a sentarse Uno a mi derecha Y el otro ¿Dónde? A su izquierda No me toca a mí Elegirme Elegirme Concederle a ninguno de ustedes ¿Quién es el que elige Y quién es el que concede esa gracia? El Padre de Jesús El Padre que está en el cielo Bueno, fíjese entonces Qué lindo, queridos niños Qué lindo, queridos padres Que nosotros vayamos aprendiendo Poco a poco La respuesta de Jesús Cuando nosotros Estamos queriendo Las cosas más importantes Para nosotros Jesús no nos dice Sí, sí, sí Yo les voy a dar Y ustedes van a ser ahí Ese que está a mi lado Porque es el más importante No A Jesús No le interesa eso Lo que Jesús quiere Es que cada uno de nosotros Sea bueno Que siempre le siga a Él Y sobre todo Que siempre haga cosas buenas Para los demás Bueno Así entonces Estamos conversando Hoy Nos han visitado Estos dos niños Que vienen De la escuela Que se llama San Juan Bosco Y desde esa escuela Ellos están viniendo Y están compartiendo Con nosotros Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Fernando y José Ellos también ya han Participado De otro programa Para niños ¿Cómo se llamaba Ese programa Para niños? Que vivan los niños Que vivan los niños ¿Y qué es lo que más Les gustó en ese programa? ¿De qué hablaron ustedes En los Estados Unidos Cuando estuvieron presentes En ese programa? ¿Vos te acordabas, Fernando? Eh ¿Qué les preguntó ahí En ese programa? O ya hace mucho No, hace poco fue Hace poco fue Sí ¿Y de qué hablaron ahí? Cantamos Hablamos sobre Sobre Jesús Sobre Jesús Ya hablaron A ver José Del arca de Noé Del arca de Noé ¿Y qué te acordás Del arca de Noé? Que estaba ¿Dónde? No estaba ahí En el agua ¿Verdad? Llovió muchísimo ¿Verdad? Todos se murieron Y ellos se salvaron Sí Porque Dios Iba a limpiar La tierra Iba a limpiar La tierra De toda corrupción Bueno Este tiempo De cuaresma También es un tiempo En que Dios Quiere limpiar Nuestro corazón En que Dios Quiere limpiar Nuestra vida Y así también De todos nosotros De todos los niños Papá, mamá También tenemos que ayudar Para que seamos entonces Limpiar el corazón ¿Qué significa? Ser más Buenos Ser más buenos Ser más Obedientes Ser más Ayudantes Eso es Ayudar a papá y a mamá ¿Dónde? En casa Ser más Bondadosos Bondadosos Ser más Estudiosos ¿Vos estudias mucho? Sí ¿Qué tal tu nota? Bien ¿Y vos, José? También ¿Tú notas? Casi siempre saco cinco Casi siempre saco cinco Todos Siempre saco cinco Entonces Ahora nosotros Nos vamos a despedir Pero ustedes queridos chicos Yo les pido a ustedes A Fernando Y a José Que envíen un poco ¿A quién le querés saludar? Un saludito ¿A quién le vas a mandar? A mi papá A tu papá A mi mamá A tu mamá Y a mi hermano Y a tu hermano ¿Tu hermano es mayor o menor que vos? Menor ¿Eh? Menor Menor que vos ¿Cuántos añitos tiene tu hermanito? Cuatro ¿Cuatro añitos? Chiquitito Bueno Y José ¿Y vos a quién le vas a mandar saludos? Un saludo A mi abuelo A tu abuelo A mi abuela A tu abuela A mi tío A tu tío A mi tía A tu tía A mi otro tío A tu otro tío A mi otro tía A tu otro tía A mis tres primos Tres primos tenés ¿Y cómo se llaman tus primitos? Santi Santi Patricio Patricio Sofía Y Sofía Bueno ¿Y no le mandaste ningún saludo a tu mamá y a tu papá? Ah Cierto Ah cierto Un saludo a mi mamá Un saludito y un besito ¿Verdad? Bueno Muy bien Así entonces nosotros queridos niños Hoy nos estamos despidiendo Y también con ustedes queridos papá y mamá No se olviden de acompañar siempre a sus hijos De estar al lado de sus hijos De abrir también con ellos la Biblia Sobre todo en este año de la palabra En que los obispos nos dicen Tenemos que centrarnos Y tenemos que aprender cada vez más Sobre Jesús Desde la Biblia Desde la palabra de Dios Entonces vamos a hacer así queridos chicos Y nos despedimos Chau chau A todos Y hasta la próxima Que el Señor les bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!